Les presentamos la Ruta del Barro Rojo, patrocinado por Rocío Ceremonias y Mexican Food La Ranchera, mostrando bellos lugares de la Sierra Sur. Por estos caminos siempre conoceremos lugares muy mágicos. Y pues no me dejarán mentir los que están viendo este video, los que han recorrido estos caminos de la Sierra Sur, pues me darán la razón de lo que les comento. Y aquí una muestra donde recorrimos este tramo desde Miahuatlán hasta la comunidad de Yojuela, perteneciente a San Ildefonso Amatlán. Y así llegamos a la entrada principal de San José del Peñasco, que nos llamó la atención este arco que nos da la bienvenida. Y claro, nos tomamos la foto del recuerdo para después seguir recorriendo este camino que nos da una vista panorámica encantadoras en San Ildefonso Amatlán. Y después llegar a la entrada principal y descubrimos, porque no sabíamos, que aquí es la tierra del ajo. Así es, San Ildefonso Amatlán, donde tenemos, pues ya, preparado un nuevo viaje y hacer la ruta del ajo en San Ildefonso Amatlán. Mientras tanto, pues los queremos invitar a recorrer este camino de la Sierra Sur, de la zona de los Amatlanes, porque vamos, vamos, en la ruta del Barro Rojo. Y así sucesivamente seguimos caminando hasta llegar a la zona de terracería, para llegar después a Santo Domingo Amatlán. Estos caminos que nunca los habíamos recorrido. Y llegamos a esta agencia, que nos llamó mucho la atención, la tranquilidad que se respira en esta agencia, en este lugar, que claro, tiene una iglesia muy llamativa también por el estado en que se encuentra. Y así seguimos caminando a llegar al río después de Santo Domingo Amatlán, donde fuimos descubriendo los pasos de los ríos con sus puentes y ver estas montañas que nos llaman mucho la atención por la altura, por las cactáceas, porque cada puente tiene un toque especial sobre las riberas del río que nos llevará hasta Yojuela, allá donde se trabaja el Barro Rojo. Y así es como llegamos. Después de una hora y treinta minutos aproximadamente, llegamos aquí a Yojuela, el lugar donde trabajan el Barro Rojo. Lo cual fue lo que nos trajo aquí para llevar a conocer y conocer más de estas actividades que realizan todos los pobladores. Y dijimos, ¿a dónde nos vamos a dirigir? Vamos en busca de algo, que es el Barro Rojo. No teníamos un destino, hasta que por fin encontramos unas ollas que nos anunciaban que por aquí era donde estaban trabajando el Barro Rojo. Y así posteriormente, pues nos fuimos a conocer cada esquina de este hogar, de esta casa que nos recibieron. Bueno, imagínense nada más. Aprovechar el Barro Rojo en un comal o el comal de barro rojo para comer un huevo al comal, que ya se antojaba por el tiempo de camino. Nos enseñaron cómo es el barro en su estado natural. El barro, cómo lo conservan, cómo lo preparan con el agua para posteriormente, pues colarlo y que no lleve residuos, que no lleve basura, que no lleve arena. Y así sucesivamente, después de que nos enseñaron, nos mostraron los moldes que trabajan aquí, los artesanos o alfareros, cómo llamarles, nos mostraron sus moldes y el producto, una vez ya trabajado con el barro. Cómo en esta área, ya los limpian, los pulen, les dan el acabado, donde le quitan todo el sobrante, todo el residuo para llegar a un trabajo detallado como este, ya pulido. Porque aquí también encontramos algunas piezas de barro natural hasta que también nos llevaron a conocer el horno. Pensamos que era un horno muy grande. Definitivamente no es muy grande. Como pueden ver, nos pareció muy pequeño, pero dice la señora que es suficiente para el trabajo que realizan. Donde utilizan leña, que es su buena inversión que hacen en leña, y también conocimos donde almacenan sus trabajos ya terminados, que muchos de estos ya son pedidos para algunos clientes y algunos de estos también se van a la plaza de Niahuatlán, donde convergen muchos comerciantes de gran parte del estado. Y así disfrutamos cada una de estas piezas, que algunas fueron elaboradas a mano, como estos platos, algunos en molde, como estas tazas que estamos viendo en pantalla. Y esto es el destino del barro rojo en Yojuela, esta agencia perteneciente a San Ildefonso Amatlán. Posteriormente, conocimos también a otra señora, ya mayor de edad. Y es así como nos mostró cada una de sus obras, de sus piezas, que ella nos asegura no usa moldes en la mayoría de ellas. Y aquí nos va a mostrar paso a paso donde tiene almacenadas algunas de sus ollas, donde las realiza, las elabora sin moldes, solamente con las manos. Sin duda, una artesana o una alfarera neta de Yojuela, que nos dio mucho gusto que nos recibiera y que nos mostrara su trabajo. Y a través de este video queremos recomendarles si algún día necesitan algún cántaro como este, alguna olla de barro para los frijoles o simplemente para tener agua almacenada, pues ahí está la mejor opción. ¿Y esto a dónde le lleva vendiendo? Es muy bonito ver las ollas guardadas en las barcinas. Quienes conocemos pues esto que se ocupa en el campo. Una de estas ollas para preparar los frijoles para el cafecito. Y esto lo pueden encontrar en Yojuela, en esta, en esta ruta del barro rojo. Una recomendación muy especial de parte de Lupillo Vlog para los seguidores de esta página. Y si gustan alguna ruta especial, recomiéndenos, haremos la ruta del barro rojo. Haremos la ruta del ajo. La ruta del chile tabiche también y nos falta la palma. Pero en esta ocasión nuestra prioridad es el barro rojo que aquí lo están viendo en este video. Y así nos despedimos prácticamente de este domicilio donde la señora nos mostró que no necesita gran horno para hacer su, para coser sus ollas. Aquí en el suelo prepara sus troncos, prepara la leña y ahí, a ras de piso, ahí es donde cuece lo que ella ha elaborado con sus manos. Así, sin tanta tecnología. De ahí nos fuimos a conocer más hacia el centro de Yojuela. Nos habían comentado de un manantial, nos habían comentado de dónde sale el barro de la reforma y llegamos a un lugar donde, pues por casualidad también, nos encontramos a otra persona. Un domicilio, no sabíamos lo que el destino nos deparara, lo que nos esperaba. Y llegamos a este domicilio que está sobre el camino del amigo Santiago. Y aquí nos mostró cada una de sus piezas también, donde nos llamó mucho la atención este grupo de ardillas que son músicos. Estos floreros de un gran tamaño, que por cierto, económicos también, y como era un espacio oscuro, pues entramos con arena interna. Y así fue como agradeciéndole a nuestro amigo que nos mostrara cada una de sus piezas. Seguimos recorriendo porque nos había comentado de que en esta comunidad también hay un molino y preguntábamos cómo era el molino donde llevan el barro para prepararlo y posteriormente pues colar y que no quede nada de arena. Y así recorrimos este camino muy pequeño, un puentecito que nos llevaba a la escuela y que nos llevaba aquí al auditorio. Nos fuimos guiando por el auditorio que nos decían que estaba encerrado hasta encontrar el molino. Cómo era ese molino o cómo es ese molino del cual nos habían hablado que les ahorra mucho trabajo para los alfareros, para los artesanos que trabajan en el barro rojo. Y aquí ya habíamos dado cuenta más o menos dónde estaba. Nos emocionamos porque íbamos a conocer el molino. Este que nos dicen que un grupo de 25 personas aproximadamente son como una organización quienes adquirieron este y que hacen uso de este molino también. Y aquí lo pueden ver está pues resguardado. Aquí vienen las personas a moler su barro para posteriormente limpiarlo, llevarlo y preparar las piezas que tienen ya por encargo o bien lo que se les vaya ocurriendo. Y esta es la ruta del barro rojo en Yojuela perteneciente a San Ildefonso Amatlán. Y así fue como nos despedimos por la tarde porque ya se hacía tarde. Y así nos despedimos de Yojuela, la ruta, el destino, el barro rojo. Y recorrimos nuevamente estos caminos de entre las montañas de piedra, cactáceas, una zona semidesértica que se disfruta al recorrer del camino y esta vista panorámica que en verdad si a alguien le gusta la aventura, si a alguien desea conocer la Sierra Sur de Oaxaca, los invitamos a Yojuela y visitar esta piedra que nos llamó mucho la atención. Sin duda algunos ya habrán compartido, ya habrán visto la roca que está allá arriba que nos pareció ver un rostro. Y aquí la zona del río, la zona de la piedra o la roca del duende, así nos dijeron que se llama esta parte, la piedra del duende. Aquí con nuestra tecnología de Starlink para hacer uso de una transmisión especial también. Y es así como disfrutamos cada uno de estos paisajes de esta zona rocosa, la piedra del duende. Y bueno, los invitamos a conocer este lugar. Nos dimos la oportunidad de hacer un poco de senderismo en esta zona de Zaguaros de Cactáceas porque teníamos que verlos de cerca. Y esto es, recuerden, la ruta del barro rojo en Yojuela. Los invitamos a seguir nuestros videos, a compartir nuestros videos, a seguir a Lupillo Blog. Y los invitamos a conocer más rutas. de Cactáceas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!